A pesar que su hermano no alcanzó una curula en el Congreso, pese a las ayudaditas que desde el sillón municipal le dio en la campaña, el alcalde provincial Roberto Torres dijo esperar que los próximos representantes en el Parlamento por Lambayeque se preocupen por la situación de la ciudad y gestionen recursos para la ejecución de obras. Gracias por ver el video. El gobierno central ha beneficiado únicamente a los que tienen carnet partidario, haciendo alusión a los alcaldes apristas que han recibido ingentes sumas de dinero para la ejecución de proyectos. El burgomaestre de la ciudad consideró que los actuales congresistas por Lambayeque se han preocupado por otros asuntos menos por mejorar la situación de la capital regional. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.